Este centro que estamos inaugurando, que ustedes van a tener la oportunidad de visitar, verán que tiene todo el confort y las comodidades para el objetivo nuestro, que nuestra razón de ser, que son los pacientes. Con consultorios que además le dan confort a nuestros colegas, a nuestro personal de salud, una sala de quimioterapia que realmente reúne todas las condiciones para que el paciente en tiempo que está recibiendo la medicación oncológica esté en las mejores condiciones de contención y además el lugar donde se prepara, la medicación oncológica. En fin, este centro reúne todo lo que tiene que reunir un centro de estas características. Esto fue diseñado y planificado así. En su momento, junto a las arquitectas, cuando se hicieron las planificaciones iniciales, se concibió, digamos, que cumpliera con toda la normativa y todas las características y los estándares de atención y de calidad para este tipo de pacientes. Así que estamos enormemente complacidos de poder haber concretado, de haber logrado la finalización de estas obras y que nuestros pacientes, que son estos pacientes particulares, que tienen determinadas patologías, puedan hoy atenderse de la manera y la calidad que lo requieren o sobre todo lo merecen. Además, este centro está pegado a lo que es el centro de la radioterapia. Este centro de radioterapia es un centro regional que tenemos la felicidad desde el año 95 de tener en Florida y que conformamos con cinco instituciones de FEPREMI, de Durazno, de Flores, de San José, de Canelones y Florida, además de la atención desde un primer momento de todos los pacientes de ACE y Florida que se atienden acá. 400 pacientes anualmente pasan por este servicio de radioterapia, también en atención a la patología oncológica. Quiere decir que con este concepto, nosotros lo que queríamos era armonizar un concepto integral de la oncología, independientemente de que esto es de COMEF y esto es regional, pero creo que esto es una muestra de a dónde hemos apuntado nosotros desde el punto de vista de la gestión de la institución. Así que bueno, esto fue gracias a la concreción de mucha gente, que además ha puesto el hombro, digamos, para que pudiéramos culpitarlo, para que nuestro personal de salud, los hematólogos, los oncólogos, nuestro personal de enfermería, administrativo, auxiliares de servicio, todos puedan tener el mejor lugar, digamos, de trabajo para darle la contención a los pacientes hemato-oncológicos. Y además, concomitantemente, estamos mostrando la adquisición de tres nuevas unidades de ambulancia totalmente equipadas para la atención de la urgencia ambulatoria, domiciliaria y los traslados. Estas ambulancias están equipadas, además, con un concepto, digamos, de no solamente lo básico del equipamiento, sino además pensadas para las tres ambulancias para los traslados de los pacientes pediátricos. Ustedes saben de que en COMEF hay un convenio, digamos, en el cual se trabaja, digamos, conjuntamente con toda la población pediátrica en lo que es la puerta, los traslados, la internación, y eso requiere determinadas características para los traslados pediátricos. Fue así que además se generaron modelos de equipamiento que tengan toda la comodidad y la tranquilidad y seguridad, sobre todo, para los pacientes primeros y para el personal de salud que trabaja. En estas camillas, tanto las termocunas como los sillines, digamos, donde pueden ir los niños, quedan perfectamente fijados y cumplen con los estándares internacionales de seguridad para su traslado. Hoy estamos inaugurando una inversión que ronda aproximadamente los casi 300 mil dólares entre las ambulancias y lo que hemos invertido acá en el centro hemato-oncológico. Yo simplemente les hice un resumen y un raconto de lo que ha sido esta concreción, que en definitiva, y como nosotros siempre decimos, aquello que hemos apostado, que además de cumplir con nuestra función de médico, hemos encarado la función de la gestión y de administradores, tenemos muy claro el concepto, que este es el dinero de todos nosotros, pero sobre todo de nuestros afiliados.